un camarero. ¿Fu-wu-yuán? ¿Fu-wu-yuán? Le pregunto al camarero. ¿O vuen fú-wu-yuán? ¿O vuen fú-wu-yuán? La tarjeta. ¿Dí-tu? ¿Dí-tu? Consulto el mapa. ¿O查阅地图? ¿O查阅地图? Un menú. ¿Y份菜单? ¿Y份菜单? Elijo un menú. ¿O选择一个菜单? ¿O选择一个菜单? La elección. ¿Shiánzö? ¿Shiánzö? Hago mi elección. ¿O做出我的选择? ¿O做出我的选择? Un alimento. ¿Y种食物? 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 Selecciono una comida. ¿O选择一种食物? ¿O选择一种食物? El pan. El pan. ¿Mien bau? Mien bau. Corté el pan. ¿O chié nién bau? ¿O chié nién bau? Una lechuga. ¿Y feng shalá? ¿Y feng shalá? Estoy haciendo una ensalada. ¿O jeng zai zo shalá? ¿O jeng zai zo shalá? El plato del día. ¿Dangtien de cai? ¿Dangtien de cai? Pido el plato del día. ¿O dien la dantien de cai? ¿O dien la dantien de cai? Un aperitivo. ¿Kai wei cai? ¿Kai wei cai? Disfruto un aperitivo. ¿O jihuan chí kai wei cai? ¿O jihuan chí kai wei cai? El menú infantil. Ertong cai dan. Ertong cai dan. Elijo el menú infantil. ¿O jeng zez ertong cai dan? Un postre casero. Zizi tiendian. Zizi tiendian. Disfruto de un postre casero. ¿O jihuan zizi de tiendian? El plato vegetariano. Suzai. Suzai. Tomo el plato vegetariano. ¿O jihuan zizi de tiendian? ¿O jihuan zizi de tiendian? Una comida caliente. ¿Y duen rafan? ¿Y duen rafan? Pido un plato caliente. ¿O dien la yifun rafan? ¿O dien la yifun rafan? El plato frío. Lianzai. Lianzai. Elijo el plato frío. ¿O juen zez lengzai? ¿O juen zez lengzai? Un plato picante. Y dou la zai. Y dou la zai. Estoy probando un plato picante. ¿O jeng zai chan shi y dou xin la de cai? El plato dulce. ¿Cien zai? ¿Cien zai? ¿Cien zai? Saboreo el plato dulce. ¿O ping chan zhe da tian shi? ¿O ping chan zhe da tian shi? Un plato salado. Disfruto de un plato salado. El plato tradicional. Pruebo el plato tradicional. Un plato exótico. Descubro un plato exótico. El plato regional. Pruebo el plato regional. Un plato exquisito. 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 Un plato equilibrado Chocócoli Pruebo el chocolate Un invitado Un invitado Un invitado Un invitado Un invitado